Elna no ve a su hija hace 40 años. Hoy viene para que ella sepa su verdad. ¿Su hija podrá perdonar a quien la abandonó? Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Elna, bienvenida. Buenas tardes, señora Carmen Gloria. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. ¿Cuál es su casa? Vengo... Quiero ubicar una hija. ¿Qué pasó con su hija? Yo la dejé de ver cuando tenía 10 años. ¿Y por qué no la dejó de ver? Porque ella la tenía en Río Bueno. Yo trabajaba en Río Bueno. Ya. Y entonces la patrona que yo tenía, ella me dijo que la lleve para allá. Y la cuñada de ella la estaba cuidando. La cuñada de mi patrona. ¿Y usted trabajaba en un...? Sí, yo era nana de... Trabajaba en una casa particular. Ya, y su jefa, cuando nace su hija, a los 10 años, la lleva a otra casa. Sí. ¿Y esa otra casa de quién era? Era su cuñada. ¿Un pariente de ella? Sí, y él me dijo, déjala aquí, dijo, y tú trabajas y le pagas, que le pagues mensualmente. ¿A quién? Así que a la señora que me cuidaba a mi hija. Y después la dejé de ver de 10 años. ¿Y por qué la dejó de ver? Porque ellos después se fueron, vivían en Río Bueno, y de Río Bueno, cuando yo fui, ya se habían venido a Santiago. ¿Y nadie le supo decir dónde estaba? No, la señora, que fue mi patrona, cuando yo le pregunté, me dijo, no hagas tal, dijo de buscarla. Mejor quédate así como está nomás. Ella me dijo, no la traté de buscar. Pero yo hice, después con los años, empecé a buscarla. ¿Qué hizo? Pero ya era, ya una señora, ya. Me dio por buscarla. Por lo menos, había una psicóloga que me atendía y ella, por entre medio de ella, la empecé a buscar. Y estábamos listas para, y a ella la cambiaron de lugar. Así que después fui a Carabinero y ahí supe que vivía ella aquí en Santiago. Que tiene dos hijitos y tiene su pareja que trabaja en un camión de edad. Pero estuvo muchos años entonces sin hacer nada usted. Es que no. Por lo menos me decían, ¿para qué? Si ella no quiere saber nada contigo. ¿Quién le decía eso? Por lo menos eso tenía yo, que ella no quería saber nada. Pero una decisión tan importante, a lo mejor, no cree usted que hubiera sido importante que se lo hubiera comunicado a ella directamente, más que quedarse con el rumor. Sí, pues me quedé con eso nomás y ella tenía un hermano y su hermano cuando falleció, igual lo buscamos y no lo encontró. Porque el otro, porque son dos, era una mujer y un hombre. Pero él falleció, ahora eran dos años. ¿Y él se crió con usted o también? No, también ahí fue otra cosa que pasó. Porque yo como trabajaba y tenía mi pareja, tuve una mujer y un hombre. Ya. Y entonces yo dejaba mi guagua de una señora ahí, lo dejé mientras yo trabajaba. Y cuando volví de la pega, de mi trabajo, me llegan y me dicen, Erna, tenemos que decirte algo. Yo le dije, ¿qué cosa? Tenemos que decirte algo. Y yo le preguntaba qué es lo que era. Y no te enojes, no te enojes. Me dijo, vamos con la vecina al frente. Fuimos y la señora al frente me dijo, Erna, dijo, nosotros adoptamos, dijo, tu hijo. Pero tú podías venir, cuando tú quieras, podías venirlo a ver. Y yo me puse, el único que hice fue ponerme a llorar y ya lo había pasado por Sibilia. Y a mí ellos no me tomaron a parecer eso. Entonces lo crió esa familia. Es que es bien raro lo que usted me cuenta. Porque legalmente las cosas no son así. Sí, pero esos años, yo no voy. No, si no estamos hablando tantos años atrás, estamos hablando hace 20, 30 años atrás. La ley de adopción que tenemos vigente era igual. Y cuando un niño se da en adopción, hay un trámite bastante largo en los tribunales donde se cita al padre o madre biológica. Sí, pues si fueron y llevaron a la señora, la que ella debía quedar un hijo, ella sirvió de testigo que había nacido en la casa. Entonces no fue una adopción. No, pues ellos lo adoptaron ellos. No, no, no. Sin que yo sepa. Es que son cosas distintas, doña Ana. La adopción es cuando un niño tiene padre o madre o ambos conocidos que lo reconocieron en el registro civil. Y a través de un proceso judicial se le da a ese niño como padres, a sus padres adoptivos, a quien quiera adoptarlo. Eso es un proceso, pero tiene padre o madre conocido. Ahí no hay testigos de parto ni nada de eso. Porque sabemos que hay otro papá y otra mamá, que son los padres biológicos. Sí, por ahí. Y los que lo reconocieron. Lo que usted me está contando a mí me parece más bien una suplantación de parto, donde hay otra mujer que dice que ella fue quien parió a ese niño. Total, que ellos me dijeron eso, que ella sirvió de testigo. Y cuando yo fui ya está legitimado ya. Pero doña Ana, ¿cómo no tiene claro lo que pasó con sus hijos? Yo como no, bueno, yo no sé leer, tampoco no tenía ni idea, no quise hacer nada. Ellas me dieron la adopción que si yo quería verlo, estaban las puertas abiertas de la casa para verlo. ¿Cuántos hijos más tiene? Después de mi segunda pareja, mi primera pareja, tuve dos, una mujer y un hombre. Pero con ellos me visito yo. Se visitaron. Porque yo fui casada. ¿Y esos hijos los crió a usted? No, me los quitaron cuando tenía yo 14 años. Cumplí 14 y mi guagua cumplió un año. Eso fue, después mi papá me obligó que tenía que casarme. ¿Y ahí nació su segundo hijo? Y ahí nació mi hija, la otra hija que tengo en el campo. ¿Y esa hija quién la crió? La crió mi cuñada. ¿Usted ha tenido cuatro hijos? Sí. ¿Y de los cuatro hijos no crió ninguno? No, por los otros ninguno, porque como era cabra chica en el campo, llegaron y me lo fueron a decir, ya estaban pasados por el civil, por nosotros, por mi marido y por mí. Porque mi marido se fue. ¿Y con esos dos hijos usted dice que tiene contacto? Sí. ¿Se visita? Sí. ¿El tercer hijo falleció? Sí. ¿Y la cuarta hija es la que anda buscando? Sí. ¿Y por qué la anda buscando? ¿Para qué? No sé, quiero verla. Yo creo que no es por justificarme ni nada. Quiero verla. ¿Para qué? De pedirle disculpas si cometió algún error. ¿Usted cree que cometió algún error? Yo creo que sí, porque se podía irla buscando, pero traté de buscarla antes. Doña Elna, ¿usted se da cuenta que después de 30, 40 años, llegar donde alguien y decirle, tu madre te quiere conocer, no puede ser por un simple capricho. No sé. Porque es un impacto fuerte en la vida de cualquier persona. Entonces, por eso yo insisto tanto en preguntarle, ¿para qué la quiere conocer? ¿Por qué la quiere conocer? ¿Qué le quiere decir? Quiero, como le dije yo, pedirle disculpas y conocer mis nietos. Antes que, porque yo, como le digo, yo me lo paso, he tenido cualquier accidente vascular de un repente, y entonces eso me llevó a saber de ella. Entonces, pienso en ella. Y lo conversé yo con mi hija, con mi otra hija. ¿Y qué opina su hija? Y ella me dijo que estaba bien, nomás dijo, primero me han dicho que por qué tenía que buscarla yo. Era ella que tenía que buscarla. ¿Por qué? No sé. ¿Eso es la madre? No, ella. ¿Los padres cuidan a los hijos, no los hijos a los padres? Esa fue la respuesta de tu y yo, de mi hija. ¿Y usted qué piensa? Y yo le dije, bueno, si ya me puse en esto, voy a enfrentar nomás lo que sea. Si ella no me quiere ver, pero si ella me viera... Nuestro periodista, Nicolás Gutiérrez, se dio a la tarea de tratar de encontrar a su hija. Y le vamos a pedir que ingrese al estudio para que nos cuente cómo le ha ido con esas gestiones. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Exactamente, nos... Llegó este caso y nos llamó poderosamente la atención. Es un caso llamativo, por decirlo menos, después de tantos años que una madre busque a su hija. Por eso, como equipo de búsqueda, nos dimos a la tarea de tratar de encontrar a Oriana. Y no fue fácil. Partimos por... Empezamos a recabar antecedentes, buscamos distintas direcciones, llegamos a una dirección en la comuna del Bosque, sin tener éxito. Luego nos derivaron a una dirección en la comuna de San Bernardo. Fuimos en dos oportunidades a esa dirección. En la segunda ocasión en la que llegamos, logramos al menos encontrar gente, vecinos que la conocían, que sabían de Oriana. Pero nos decían que aparentemente no vivía ahí. Finalmente, esto lo hicimos con Felipe Vélez, nuestro compañero del equipo de búsqueda también de este programa. Y fue Felipe quien logró quedarse conversando con uno de los vecinos en la comuna de San Bernardo y que este vecino le dijera, déjame tu teléfono. Lo hicimos. Felipe le dejó su teléfono y al cabo de algunos minutos, un par de horas, este vecino se contactó con Oriana y le dijo, te andan buscando del programa por esta razón. Hasta ahí nosotros quedamos... ¿Qué va a pasar acá? A la espera. A la incertidumbre. Finalmente, después de un par de horas, Oriana se contactó con nosotros. Llamó a Felipe. Llamó. Llamó a Felipe para saber qué era lo que pasaba, por qué la andábamos buscando. Felipe le explicó. Y nuestra sorpresa fue mayor aún cuando ella dijo, voy a ir al canal para conversar contigo y tener más antecedentes. Y vino. Llegó hasta este canal a conversar con Felipe y a saber qué era lo que pasaba, quién la andaba buscando y por qué. Dependía de ella hoy día querer o no estar acá, querer o no reencontrarse con la señora Elena. Estamos viendo imágenes de un lugar dentro de nuestro canal donde está Felipe conversando. Exactamente. Por eso te digo, para nosotros siempre las búsquedas son... Puede pasar cualquier cosa. Hay veces que tenemos éxito, hay veces que no. En esta ocasión no habíamos tenido mucho éxito. Como te digo, pasamos por distintas comunas, por distintos domicilios, pero logramos hacer este contacto, entregar ese teléfono y ahí no sabíamos si ella respondería o no. Y respondió. Y respondió doblemente porque, de hecho, quiso venir hasta nuestro canal y conversar con Felipe para saber y enterarse de qué era lo que estaba sucediendo, por qué alguien como nosotros la estábamos buscando y queríamos generar este nexo. Esas son las aprehensiones de Oriana. En el fondo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hoy día? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Qué se busca? ¿Tiene algún recuerdo de ella? Porque, insisto, como dije, ella dejó de verla cuando ella tenía 10 años. Entonces, han pasado, no sé, 30, 40 años. ¿Tiene algún recuerdo de la señora? ¿Te dijo si tenía? Tiene recuerdos, pero de cuando era muy pequeña. Recuerdos de los 6 años, por ahí. Y, claro, evidentemente, eso es lo que hoy día la confunde. ¿Buenos recuerdos? ¿Malos recuerdos? Eso, la verdad, preferiría no entrar ahí. Porque sí tiene recuerdos, pero también tiene dolor. Finalmente, pasaron demasiados años. Tuvo otra mamá también. Tuvo alguien que se hizo cargo de ella. Entonces, no es fácil le diría generar ese vínculo, pero sí me llamó la atención, nos llamó la atención como equipo, lo que tú decías, que ella se interesara, por lo menos, se interesara, demostrara estar abierta a por lo menos saber por qué, por qué está pasando esto. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Exactamente. ¿Qué opinas de lo que escuchas, doña Elena? Tiene razón ella, porque si yo, a esta altura que la busque, es que yo la quiero ver, quiero saber de ella nomás si me acepta o no me acepta. Si ella la dejo a su voluntad de ella, yo tampoco la voy a estar presionando de, yo quiero saber eso nomás. Si ella me acepta como madre o no. Eso lo puede recordar solo ella. Y para eso lo fundamental es saber si aceptó venir hoy al programa. Fue una conversación larga que tuvo Felipe con ella. Hablaron precisamente de muchos temas, de muchas aprensiones de ella, de muchas dudas y de muchas interrogantes que tiene y que lamentablemente nosotros no se las podíamos responder. Y como te digo, ella tenía esa voluntad, esa buena voluntad de saber qué estaba pasando. Y por lo mismo, ella quiso estar hoy día presente. ¿Está acá? Está con nosotros. Oriana está en este estudio, y está dispuesta a más que hablar, a escuchar. Oriana. Adelante, doña Oriana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias. Sabemos que no es fácil, que es un minuto bastante trascendental en la vida de cualquier persona. Así que agradecemos y admiramos su valentía. muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Nico, por la gestión que hicieron tanto tú como Felipe. Muchas gracias. Está muy bien. Ahí está su hija. Discúlpame si no te hice caso cuando era más niña, pero no fue mi problema mío. Ahí hubieron muchos problemas. Igual te traté de buscar por Alejandro. Sí, porque como él falleció, por eso te andás buscando. Pero después de... Bueno, tú, por lo menos usted tiene la otra versión. Si me acepta, bien, si no... es que no es llegar y aceptar es una cosa de tiempo, porque no puedo aceptar al tiro ya, te acepto, la acepto, qué sé yo. Yo tuve una mamá que lo único que puedo dar las gracias porque me dejó donde unas personas que me criaron de bien, con buenos sentimientos, la familia, todas, todos bien y gracias a mi mamita, que ella era mi mamita que ahora no está, falleció, le doy las gracias. Lo único que le puedo decir gracias es porque no me dejó botar. Esa familia con la que ella dice, a ver, dónde la llevaron cuando usted tenía 10 años. No, tenía dos meses cuando me fueron a dejar ahí. ¿Dos meses? Dos meses. Sí, pero después estuvo en el campo con nosotros, ya tenía 10 años. yo cuando, que me recuerde, no sé si tenía siete por ahí, siete, ocho años, cuando yo fui y ella me fue a buscar y todo, yo ya sabía que tenía dos mamás porque mi mamá, la primera me dijo que ella no era mi mamá verdadera. O sea, la dejaron en esa casa cuando usted tenía dos meses, pero esa señora siempre le dijo que usted era hija biológica de ella. Y ahí su madre la visitaba, doña Elna. Mire, yo de chica no sé, no sabría decirlo. No se recuerda. Pero sí, yo me acuerdo que entre siete o ocho años ella fue a buscarme, yo fui a su casa, fui al campo donde ella vivía con su pareja, no sé quién era, tuve unos días allá y ahí me regresé después donde mi mamá porque era como vacaciones de verano. Y esa fue la única vez que recuerda. Y ahí fue la única vez que la recuerdo a ella. Y otra vez cuando fui al campo, vivían en el campo, la señora Matilde vivía al campo con un caballero. pero... Ah, esa vez me acuerdo yo, esa vez. Sí, esa fue la única última vez que fui. Esa. La única parece. Sí, porque después de esa. Y de ahí por adelante no la volvió a ver. No, ¿ni supo más de ella? No, no supe más. Después yo fui a buscar la ozono donde no sé qué era de ella que ahí donde yo fui era mi madrina, tenía entendido que era mi madrina, Elba se llamaba. Y de ahí ya después ya no regresé más. O sea, su familia fue siempre la que la recibió con dos meses. Exactamente. Y esa es la que usted llama a su madre y quien fue su madre durante toda su vida. toda mi vida. Ella, de ella tuvo seis hijos, uno falleció y ella criaba hijos que le llevaban ahí donde ella y en esa estoy yo. Ella crió como cinco hijos aparte de los de ella. No le puedo creer. Y yo, por lo que tengo entendido, no sé, yo llegué cuando dos meses desnutría mi mamita me llevaba al hospital, me cuidaba y me dieron cariño, amor, respeto, todo. Pero no, desnutría no podía haber sido porque donde la fina mi tía Elba la alimentaban bien. No sé. Porque la fina mi tía Elba te quería mucho porque como era bonito todo, te querían mucho. No, si eso, yo sé, pero no me acuerdo de... ¿Tiene conciencia de lo que me está diciendo, de lo que le está diciendo a su hija? Sí. Uno esperaría que esas respuestas que está dando tuvieran que ver con la relación madre-hija, no con la relación de otra tercera persona. ¿Qué pasa nuestro psicólogo a Vamela Lagos? Yo entiendo que este es un proceso muy suyo, muy suyo. Y no sé si estoy... Es lo correcto, ¿no? Pero siento que cuando estamos frente de la figura de una madre y una hija, es la madre la que tiene el deber de cuidar sobre la hija. Es la madre la que tiene el deber de construir una relación con esa hija. Y... Y claro, hoy día todos, la visión de esta escena se trastoca por la edad de la doña Elna, por el estado de salud de doña Elna. Pero nada de eso puede obnibular que aquí hay una madre que entrega a una hija casi recién nacida y que nunca más contacta. No solo a ella, también los otros hijos. La señora Elna acá contó que habían dos hijos mayores con quienes ella dice hoy en día tener contacto. Sin embargo, estos hijos mayores tampoco los cría ella. Los cría primero el abuelo paterno, después el abuelo materno, después terminan en un hogar. Básicamente, ninguno de sus cuatro hijos fue criado por ella y aparece en eso una búsqueda y uno empieza a buscar a la mamá cuando yo hablaba con la señora Elna. Y a mí me hizo mucho sentido cuando yo le pregunto por qué. ¿Por qué busca a Orellana ahora? ¿Qué fue lo que usted me dijo? ¿Qué nos ha dicho acá también? ¿Por qué busca a Orellana ahora? ¿Qué fue lo que usted me dijo? ¿Qué nos ha dicho acá también? Sí, porque, bueno, quiero saber de ellos y no es por justificarme ni nada y conocerlos. pero después de 42 años. Sí, cometí un error que me disculpen porque perdón no puedo pedir, solamente Dios perdona. Es difícil. No, sí, yo sé que es difícil. Mi vida no fue tampoco color de rosa ni nada. Pero, sí, tengo con mis hijos mayores, no los crié yo, pero ahora me visito con ellos, ellos me buscaron hasta que me encontraron. Ellos lo buscaron. Ellos me buscaron y yo busqué a mi hijo también, mi hijo mayor, que mi papá lo robó, se lo llevó. ¿Sabe lo que me ha pasado doña Elna? Insisto, yo no puedo dar certezas, sino que estoy hablando solo desde la emoción, no estoy hablando acá desde conocimientos técnicos de abogados. ¿Sabe lo que me pasa con su relato? Y con el respeto que me merece doña Oriana porque estoy tratando de protegerla a ella, porque entiendo que esto debe ser fuertísimo para ella, me dan miedo que su argumento sea un capricho. No sé qué será. A mí me preocupa lo mismo y ahora sí por un tema técnico, sí por el lenguaje y lo hemos dicho en este programa muchas veces. El lenguaje forja nuestra realidad y expresamos a través de él nuestras intenciones y lo que pasa dentro de nuestro. Dentro de los argumentos nunca ha estado conocerla, saber cómo está, qué le pasa, qué le gusta, cómo vivió. Es lo que ella quiere y ahí está el relato que cuesta entender y cuando yo estaba hablando con Oriana parece que a usted también le cuesta entenderlo, ¿no? ¿Qué le pasa a usted? Es que ¿por qué después de 41, 42 años me viene a buscar? ¿Por qué no antes? No entiendo o quiere que la cuide, que le dé plata, no sé, la intención. A esta edad no sé. Yo no ando pidiendo plata, gracias a Dios, porque es con la pareja que tuve, tengo mi casa y por eso también trato de unirme en mi familia porque tengo a dónde tenerla y antes no tenía a dónde tenerla, tenía que andar a llegar y ahora no, ahora yo tengo mi casa y tengo a dónde recibir y no necesito plata, gracias a Dios, porque el hombre que viví fue un excelente hombre, claro, personas buenas no duran y hacen como cuatro años que murió de la pandemia. ¿Qué la movió a usted o le impulsó a contestar nuestra búsqueda, a tomar ese teléfono y llamar a Felipe? Es que lo que pasa es que yo antes la busqué igual, pero fui a carabinero, tuve una dirección solamente y después cuando para la pandemia busqué unos certificados que se yo y busqué los nombres de mi papá y justo había fallecido como un mes o dos meses antes que yo lo buscara, entonces yo dije chuta, dije, ¿qué voy a hacer? No lo conozco, no lo conocí ni nada, entonces tampoco es como un lazo así, sino que era la defunción nomás que había fallecido. O sea que increíblemente a uno como que le duele igual. Exacto. Como que produce igual algo. Exacto. Entonces ahí salía ella y yo decía pero está viva ella, ¿por qué no me ha buscado? Porque los hijos tienen que buscar a la mamá si en este caso la mamá tiene que buscar a los hijos. Tal cual. ¿Y para qué querían buscarla? Es lo que le... No, usted. Yo, para saber por qué no me buscó antes, por qué no se dirigió a mí, por qué no... ¿Y lo que ha dicho hasta ahora la conforma en algo? No, no, porque no me ha dicho nada de, no sé, hija, uya, te pido disculpas, no sé, esperaba otra cosa. Sí, bueno, igual te pido disculpas a todos. Bueno, lo que dice, yo sé que no hay justificación, no hay nada. No tengo rencor, nada, porque mi mamita me enseñó que uno no tiene por qué tener rencor en la vida, todo en esta vida se paga. Entonces, ¿yo quién soy? Yo no soy nadie para juzgarla tampoco. Yo llamé, bueno, yo llamé a la señora Chela y la señora Chela con esas palabras me dijo, Erna, no la busques, deja la arma, no la busques. Pero qué... Yo le dije, ¿y por qué? No dijo, es que hablamos por teléfono nomás. Entonces, de ahí ya no... Después, fui a Carabineros y ahí en Carabineros también le busqué y ahí salen dos niñitos hombres y salía tu esposo también en Carabineros. Pero usted se da cuenta que entre un relato y el otro está pasando como 20 años. Me está diciendo que la fue a buscar cuando era pequeña y después me dice que la fue a buscar cuando ya ella estaba casada con hijos. Sí, ahora. Nadie se casa a los cinco años, o sea, pasaron 30 años. 20 años. fue ahora nomás que la empecé a... Y lo otro que llama la atención y estoy siendo absolutamente inmiscuyéndome algo en el galón, no debiera, pero sufriéndome del lado de ella. la gente nos dice no hay que fumar porque hace mal, no hay que hacer esto porque hace mal, yo no lo hace igual. Si a uno le dicen no busques a tu hijo, no busques a tu hijo, ¿cómo va a bastar con una instrucción de un desconocido para decir ah, entonces no lo busco? Si ella sabía donde yo, ella me dejó donde yo vivía porque cuando yo me acuerdo que ella llegó cuando yo tenía como siete años como le digo y fue a la casa donde vivían mis papás y yo no estaba ahí, estaba donde mi hermana y llegó allá donde mi hermana. Entonces ella ya sabía que mis papás vivían ahí. ¿Por qué no fue por último decir allá por teléfono no contiene nada? Y vivieron ahí ¿cuántos años? Y todavía vive mi hermano ahí. Ya, o sea, no es que no tuviera donde encontrarla, pues. Yo, bueno, fui más arriba. Yo en un tiempo sí. Eso es lo que acaba de decir. Eso es lo que su hija está pidiendo una explicación. La acaba de decir. usted decidió no ir más dónde estaba su hija. No fue que no supiera dónde estaba, no fue que no pudiera ubicarla, no fue que no sabía, no fue que no pudo. La última vez cuando yo lo llamé ya se habían ido. Se habían ido. Pero señora, entre medio pasaron veintitantos años. Pero independiente que yo me haya venido acá a Santiago, no, usted tenía que haber ido a preguntar qué es de ella, no sé, cualquier cosa. no lo hice. Porque si uno quiere a su hijo, los busca hasta encontrarlos. Cielos, mal y tierra mueve. Yo tengo dos hijos y son mi luz, mi hijo. Para mí son todos. Nos los dejaría por ahí. pero ¿quién soy yo para juzgarla a nadie? Nadie. ¿Sabe por qué encuentro necesario tener esta conversación tan descarnada y a lo mejor tan tan confrontacional con usted? porque a mí me parece que cuando uno se va acercando a mayor edad y mayor edad y la salud no acompaña, uno empieza a conectar con lo que siempre debió conectar pero a veces no se hizo. Y uno empieza a tratar de atar cabos en la vida. Pero para eso tiene que haber una revisión completa y espontánea ni directa. No se implementa un listado de cheques porque eso no le va a dejar conforme ni a usted ni a su hija. Y aquí a todas luces hay un abandono suyo respecto a su hija. Las causales pueden ser algunas explicables, excusables, lo que usted quiera. Pero hay un abandono y usted no se está haciendo cargo de ese abandono frente a su hija. Hoy la tiene acá porque ella con una generosidad infinita decidió venir y estar aquí al frente suyo. Entonces, si usted quiere cerrar en buena forma esta historia para ella y para usted para quedar tranquila con su vida y con las decisiones de su vida tiene que ser mucho más honesta con sus emociones y sus sentimientos. No basta tal como le ha dicho su hija con decir mira que rico te quería conocer perdón por lo que te hice. Definitivamente eso no es suficiente porque esto alteró para siempre la vida de su hija. ¿O cuál es la intención ahora que me busca? ¿Cuál es su intención? Era para verte y conocerte bien. Para que sepa que igual ahora tengo un hogar que te puedo decir te llevo en casa no como antes no tenía donde estar tenía que andar a llegar. eso para verte y etc. si me aceptas o no si me aceptas bien y si no me aceptas también está bien pero ya te vi que era mi deseo de verte el tiempo cura la herida tiempo al tiempo no puedo decir nada. Por eso para tener contacto sin que quiere tener contacto conmigo o yo y mi otro hermano él vive en el campo uno vive aquí en Santiago y Alejandro con el que yo cuando iba él falleció a él falleció sí igual tratamos de buscar y no y ahora van a ser dos años hay una conversación larga a lo mejor detrás de cámara conversar bien las cosas sí pues sí si me aceptas ningún problema y me disculpas eso te digo tengo mi casa ahora ya no voy a intentar llegar y no es para tampoco para que me cuide ni nada igual mi hija que está en el campo quiere que me vaya al campo porque estoy enferma me lo paso más hospital pero no estoy en mi casa sí me gustaría conocerlo sí ella igual esos son los deseos que ella tenía en la mañana me llamó temprano porque igual me rogaba a Dios me rogaba a Dios es que igual es como es como raro sospechoso no sé cómo llamarlo porque después de como te digo después de 41 42 años yo creo bueno nada yo no espero lo único que espero que que me disculpen y y te invito que vayas a mi casa porque tengamos contacto como quiera la decisión va a ser siempre suya hay que conversar creo que me puedo acercar a darle un beso por supuesto puede hacer lo que usted quiera ¿estás bien? que tremenda mamá que tuvo Mariana me refiero a la mamá que la crió que que la crió sana sin rencores que le dijo de un principio la verdad que le entregó una familia preciosa tiene contacto con su hermano hasta hoy y eso creo yo se ha personificado por su educación su enseñanza una crianza con amor yo la vi en ese abrazo sí ahora no está ella conmigo pero me da fuerza de arriba sigue con usted siempre estar con usted está en su forma de pensar en su forma de actuar en sus principios en sus convicciones todo eso todo eso que uno tiene que va marcando una identidad lo construyen nuestros padres y nuestros por eso que cuando uno habla y recita de los padres dice procrear es relativamente fácil en comparación con lo que significa criar y formar a otro ser humano exacto por eso que siempre siguen viviendo con nosotros nosotros somos el reflejo de la vivencia de ellos algo más que agregar para la señora Elna tal como dice Carmen Gloria eso está descrito en la psicología cuando llega una edad en que a uno le cuesta mirar hacia adelante empieza a mirar hacia atrás ve que estuvo bien y que estuvo mal haberse tomado la oportunidad aunque sea ahora de tratar de reivindicar es valorable pero eso es un proceso y ese proceso va a implicar que uno puede tratar de reivindicarse desde la madre buscando a usted haciéndose cargo y a lo mejor nunca va a ser una mamá hija pero si esa conversación va a ser sanadora para las dos ténganla ahí ven y es decisión de ustedes que pasa después para Oriana gracias gracias por honrar a su madre en el gesto tan puro sencillo y real y por su forma tan pura y tan noble de actuar gracias muchas gracias muchas gracias usted nos pidió buscar a su hija nuestros periodistas Nicolás Gutiérrez y Felipe la buscaron y la encontraron principalmente porque su hija accedió a ser encontrada porque respondió a nuestra búsqueda porque vino hasta acá y porque decidió hoy entrar a este estudio y estar acá se agradece eso no borra 50 años de historia no sé yo sé que no doña Oriana cuídese muchas gracias está frente a su progenitora pero entiendo también y se lo recuerdo con la mejor de las intenciones por usted que una perfecta desconocida está también a las puertas de conocer a sus hermanos con quienes comparte genética pero perfectos desconocidos las relaciones se construyen con tiempo si usted quiere si usted quiere si usted acepta y tal como dice Pamela esto puede ser un cierre de una historia un cierre de un capítulo o el comienzo de otra no se sienta obligado por razones de parentesco ni a uno ni a la otra opción tome la opción que su corazón le diga y siempre siempre cuando el corazón se agita uno tiene que hacer funcionar también la mente el intelecto para tomar buenas decisiones y no decisiones impulsivas nosotros con esto dejándoles espacio para que ustedes conversen en privado lo que quieran conversar nosotros cumplimos y como un momento nos queda cerrar muchas gracias muchas gracias